Cajota de Arciato Presenta Top 4 lugares más embrujados de Cuba Parte 1 Comenzamos Número 4 Sierra Maestra Entre las provincias de Granba y Santiago de Cuba se encuentra la Sierra Maestra Vamos a conocer el lugar donde murieron muchos hombres de la derriba de Fidel Castro Esta zona es muy frecuentada Tarde en la noche los locales han visto una nube extraña que cubre el paisaje Y cuando la niebla se despeja hay hombres que aparecen para prepararse para la guerra Mientras se arrastran con sus rifles a través de la maleza A veces se pueden escuchar disparos fantasmagóricos y hombres extraños dentro y fuera de la maleza Al igual que gritos Número 3 Fortaleza San Carlos de la Cabaña Alrededor de la fortaleza San Carlos de la Cabaña Dicen haber visto soldados fantasmales caminando por pasillos oscuros Otros han escuchado ruidos inexplicables y gritos fantasmagóricos Número 2 Plaza de la Catedral En La Habana se encuentra la plaza de la Catedral Muchos testigos dicen haber visto una monja fantasmagóricos Los testigos dicen haberla visto en la azotea de la plaza Incluso existe un reporte donde se dice que un testigo vio a la monja flotar por la calle La monja miró hacia él lentamente y comenzó a correr en la otra dirección Número 1 Bahía de Guantánamo Existen historias de personas que han podido oír a alguien caminando durante la noche que muere la bahía Pero sin haber nadie ahí Muchos han afirmado que han visto una mujer tarde en la noche vestida de blanco de pie en el borde del precipicio Dicen que cuando intentas acercarte salta al precipicio hacia las rocas de abajo También informa de un soldado que huye a los viejos esposos junto a la playa Y una mujer sentada en un banco de un parque bajo un árbol en el cementerio Increíble, ¿no? Si el video te gustó dale like y suscríbete Déjame saber en los comentarios si crees que estas historias son reales o falsas Si el video llega a 100 vistas y a 100 likes En el equipo de Cajota García iremos con cámaras y micrófonos a la plaza de la Catedral Y a San Carlos de la Cabaña a las 12 de la noche Para ver que cantamos Sería gran ayuda si compartieras este video por tus redes sociales Para quedar al máximo persona Y nada más Yo soy Cajota García Un beso Chao